Pequeño agradecimiento al señor Octavio Llanes por recibir este reto histórico. Como vocab primero de la Comisión Ciudadana de Transparencia que no estoy haciendo, aquí está, este es su reconocimiento. También tengo aquí otro para el señor Alonso Bargueta, no sé si está por ahí, pero que aquí se lo voy a entregar. Muchas gracias. También tengo. Ya bien, por ahí. Bien, vamos a ver, no soy buena artista, pero por lo menos he hecho algo en la gracia como para que ustedes den cuenta, ¿verdad? Desde aquí, un reconocimiento especial al señor Alcalde Municipal, ¿verdad? Por ese, como un reconocimiento, ¿verdad? Por la enorme aportación, labor, ¿verdad? Y gestión que tuvo para la combinación de nuestro proyecto. Muchas gracias. Y tal vez, pedimos al ingeniero Miguel Caracamo. Aquí llamamos a la niña Alexa Guzmán. Para que pueda hacer entrega de este reconocimiento especial. En este momento, entonces, la niña Alexa Guzmán, hace entrega de reconocimiento al ingeniero de la Comisión Mundial por ese apoyo valvante a nuestra comunidad. Muchas gracias. 50 aplausos. 50 aplausos. 50 aplausos. Por que él estuvo directamente con nosotros, orientándonos, capacitándonos. Y aquí, pues, vamos a darle el privilegio, el conocimiento, ¿verdad? En nombre de la comunidad. Muchísimas gracias, don Gustavo, por ese apoyo, ¿verdad? Que murió día a día, ¿verdad? Aquí con nosotros orientando. Muchas gracias. 50 aplausos. 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 y un buen color a los lindos de poder. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, así que sean todos muy bienvenidos a este cordial, importante evento. Por lo tanto, solicitamos al maestro de ceremonia que se pueda ir acercando para darle las indicaciones necesarias. Bienvenidos a los miembros del equipo técnico, el staff de World Vision Honduras. Gracias a los medios de comunicación que también lo añado, gracias por estar informando a la población, a cada uno de los coordinadores, a la Junta Administradora de Agua y en sí a toda la comunidad. Así que, para que en breves instantes vayamos iniciando la programación por los tiempos que tenemos programados.